¿Qué tal amigas y amigos de ECOEconómico? El día de hoy vamos a tratar el tema sobre las expectativas de cierre en el presente año en los principales indicadores económicos en donde las encuestas particularmente que lleva a cabo el Banco de México sobre los especialistas en economía del sector privado. Vale la pena revisar estos indicadores porque a final de cuentas es la tendencia de cierre del 2022 y ya nos marcan las expectativas de algunas de las principales variables e indicadores de referencia para el 2023 y vale la pena, repito, tenerlas muy presentes en el análisis. En un primer aspecto que me parece que no debemos dejar pasar es el tema de la tasa de referencia de interés interbancaria que determina el Banco de México. Lo adelantamos en ECOEconómico la determinación que iba a tomar el Banco Central sobre un incremento de la tasa objetivo de medio punto porcentual en la tasa de referencia. Y en efecto, el día 15 de diciembre el Banco Central tomó la decisión de incrementar la tasa de referencia para llevarla de 10 a 10.5 por ciento, que sería el nivel al cual estaría cerrando el presente año. Vale la pena señalar que la política monetaria del Banco Central fue, digamos, muy dura en términos de su aplicación porque la tasa objetivo se incrementó de 6 por ciento en febrero del presente año a 10.5 al 15 de diciembre del año que corre. Esto significa que hubo una fuerte determinación de incrementos de tasa para poder combatir los niveles altos de inflación. Y bueno, en buena medida el reflejo de lo que estamos obteniendo en tasa inflacionaria es consecuencia de la política monetaria del Banco Central, de la disciplina del gobierno federal en términos presupuestarios, los que vienen contribuyendo de manera sostenida en el comportamiento de la tasa de inflación. Y nos queda claro, muy evidente, que a medida de que no se logre el objetivo de la tasa de inflación de 3 por ciento que tiene establecido como meta el Banco de México, pues el costo del dinero, la tasa de interés de referencia, va a ser cara. El costo del dinero va a ser caro. Y esto es lo que nos marcan las expectativas que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las razones del incremento moderado que tuvo la tasa de interés de medio punto porcentual en la determinación del Banco de México? Diríamos, en primera instancia, es el menor ritmo de crecimiento que tuvieron los precios en el mes de noviembre, cuya tasa fue de 7.8 por ciento, rompiendo está, digamos, prácticamente la reducción de precios en los cinco meses previos. Hay una tendencia a la baja, como aquí lo hemos subrayado en ecoeconómico, de la tasa de inflación que viene bajando de manera paulatina, teniendo el techo más alto en el mes de septiembre y octubre, cuyos niveles llegaron a 8.7 por ciento. Entonces, esta tasa de 7.8 va apuntando, en efecto, a una reducción en los niveles de inflación. Y la otra razón de haber moderado el incremento de la tasa de referencia es que la Reserva Federal de los Estados Unidos también incrementó solo en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Traía también incrementos de 75 puntos base y lo reduce, en la última determinación de la Reserva Federal, en 50 puntos base. Podríamos decir que el menor ritmo de aumento de la inflación en el país y los incrementos moderados en la tasa de interés de referencia de los bancos centrales de los países avanzados, fue la razón de que también el Banco de México moderara su incremento en la tasa de referencia. Obviamente, aquí lo hemos comentado, que tiene sus efectos el tema de los aumentos del costo del dinero. Afecta, sin duda, los proyectos de ampliación, de fortalecimiento, de expansión de empresas y también constriñe las capacidades internas domésticas de la población. Encarece la vivienda, encarece la adquisición de automóviles, encarece el consumo con la utilización de tarjetas de crédito. Los gobiernos endeudados de manera excesiva, pues pagan más por el servicio de las deudas contratadas por obligaciones financieras. El gobierno federal, los estatales y los municipales que tengan exceso de apalancamiento financiero, pues van a tener un costo adicional con estos incrementos. Y bueno, lo aparte más grave es que la inversión productiva, con incremento en el financiamiento, pues se ve afectada e inhibe el esfuerzo de aumentar la producción de bienes y servicios y eso limita el crecimiento económico del país, como lo empiezan a observar los expertos, los analistas en materia económica. Y justo en esta dirección, la última encuesta de diciembre de los especialistas en economía del sector privado, que encuesta el Banco de México también, pues vamos a ver de manera muy puntual en los indicadores más relevantes para tener una lectura económica, es que, por ejemplo, en uno de los principales indicadores, que es el aumento, el crecimiento del Producto Interno Bruto, los especialistas prevén que va a cerrar este año sobre una línea del 3%. Vamos a tener un crecimiento del 3%. Vale la pena señalar que este 3% tiene, digamos, manifiesta una reducción en términos de crecimiento, porque en el 2021 la tasa de crecimiento fue de 4.7%. Entonces, ahí vemos una desaceleración. Y la previsión que tienen para el 2023 es que la economía va a crecer por abajo del 1%, específicamente 0.9%. Para los que nos han seguido en eco económico, no les va a sorprender, a mediados desde junio, agosto y septiembre estuvimos planteando de que, a nuestro juicio, el hecho de que no hubiera condiciones por el desempeño de los principales indicadores económicos, que seguramente se cancelaba la posibilidad de una recesión en el 2022, pero que era muy probable que se postergara para el 2023. Bueno, pues los expertos también señalan que va a haber una fuerte desaceleración económica en el 2023, con un crecimiento del PIB de apenas 0.9%. Sin duda, pues esto es motivo de estar dándole seguimiento en el próximo año para ir evaluando desempeños y llevar la agenda nuestra, compartirla con ustedes, para ir determinando la mejor decisión en términos de lo cotidiano en las empresas, en las familias, en el gobierno, en política económica, en política pública. La tasa de inflación, según los especialistas del sector privado, cerraría en este año, y yo creo, y lo hemos sostenido también en eco económico, sobre la pauta del 8%. Y la otra referencia importante es que va a haber una disminución de la tasa de inflación para el 2023 a 5.1%. Sin embargo, este 5.1% previsto para el 2023, todavía se encuentra fuera de la meta del Banco de México, que es del 3% más menos 1% hacia arriba y hacia abajo. Es decir, todavía la inflación, de acuerdo a la obligación en términos de estabilización de precios, el Banco de México estaría, digamos, quedando corto en su meta de tasa inflacionaria anual. Y bueno, lo más interesante de esto es que, y aquí también lo hemos subrayado, que la disminución de la inflación requiere de un proceso paulatino para que el efecto de la política monetaria, más los programas adicionales que vayan apuntando a estabilizar los precios de los agroalimentos, particularmente el precio de las gasolinas combustibles en general, pues van a ser factores que van a contribuir a que la inflación vaya tomando cauce, se estabilice y encuentra el nivel que plantea el Banco Central. En las tasas de fondeo, la tasa de referencia, como ya lo comentamos, cierra sobre 10.5%. Sí hay que señalar que la política restrictiva del Banco de México seguirá siendo, digamos, severa en términos de decisión y el costo del dinero va a ser alto en el 2023, va a terminar el año sobre una línea del 10.25%. Entonces, el costo del financiamiento, los créditos en general, evidentemente van a ser caros y eso, en buena medida, va a incidir en lo que se está previendo con un crecimiento por abajo del 1%. En el tema del tipo de cambio, podríamos, aquí lo comentamos, la fortaleza, decíamos coloquialmente el peso fortachón, pues va a seguir en esa condición, cierra prácticamente abajo del 20%, de 20 pesos por, perdón, 20 pesos por dólar. Según los especialistas, terminaría el año en 19.84, 19 pesos con 84 centavos por cada dólar. Y la pauta hacia el 2023 es ligeramente por arriba de 20 pesos por dólar. Es decir, estaríamos señalando que el tipo de cambio sería firme y estable, en donde el peso no pierde terreno y eso le genera condiciones, menos presión para el tema inflacionario. Importante esta visión última de diciembre del presente año por los expertos y obviamente nos queda a los analistas, concretamente a este espacio de ecoeconómico, pues dar seguimiento, ir evaluando, tener lecturas y orientar a nuestros seguidores de ecoeconómico. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre. ¡Gracias!